Mi primera universidad R.O.P. y Robi Los animales aman a Robi R.O.P. y Robi Los animales aman a Robi R.O.P. y Robi Mis amigos animales con Robi Oye Robi, déjame presentarte a tu nuevo amigo Una jirafa Las jirafas son los animales más altos del mundo Hasta las cebras se ven pequeñas junto a las jirafas Eso es Robi, las jirafas tienen largas patas y largos cuellos La altura ayuda a las jirafas a llegar a la cima de los árboles para obtener su comida favorita No, Robi, no puedes hacer eso Solo las jirafas pueden Así es como pueden comer su comida favorita Hojas en las copas de los árboles Y como no hay otros animales tan altos como las jirafas Ellas pueden comer todas las hojas que quieran Las jirafas incluso tienen largas lenguas que les ayudan a lamer las hojas de los árboles Imagina una jirafa lamiendo tu cara así, Robi A veces ser alto no es tan bueno Cuando no hay árboles altos para que las jirafas obtengan sus hojas, tienen que comer otra cosa ¿Sabes lo que tienen que comer en su lugar? ¡Hierva! Las jirafas tienen que doblar sus largos cuellos hasta el fondo para comer la hierba Y eso puede ser doloroso para el cuello ¿Sabes qué es aún más difícil para las jirafas que comer hierba? Beber de un estanque Tienen que doblar sus largas patas para hacer eso Se necesita mucho trabajo Solo mira ¡Mira esta jirafa bebé! Sí, esta es una jirafa bebé junto a su madre Seguro que es grande para un bebé Las jirafas bebés son llamadas crías Y son así de grandes cuando nacen Más grandes que la mayoría de los adultos Y al igual que los bebés, los terneros aman beber leche de sus mamás Las jirafas también son muy agradables Les encanta pasar tiempo con su familia y amigos divirtiéndose juntos ¿Te gustaría ser amigo de las jirafas? ¡Bien, Robby! ¡Creo que les gustas también! ¿Estás listo para ver algo realmente increíble, Robby? Cada jirafa tiene sus propias manchas especiales Sí, échale un vistazo No hay dos manchas iguales Cada jirafa es única Como tú, Robby Único significa que eres especial Y que no hay nadie en el mundo como tú Por supuesto eres único, Robby Y tengo la suerte de tener un amigo especial como tú ¡Es hora de decir adiós a las jirafas! Oye, ¿a dónde van todos? Este simpático animal es una gallina, Robby Y estos son sus pequeños polluelos Los pollos viven juntos en grupos con sus familiares y amigos Esa cosa roja en sus cabezas se ve bastante graciosa, ¿verdad, Robby? Se llama cresta Esa cresta es demasiado grande para ti, Robby ¡Ponte atento! Robby, ¿estás bien? Las crestas nos ayudan a diferenciar a los pollos machos y las hembras ¡Te mostraré! Los pollos machos se llaman gallos Y tienen crestas grandes Y colas realmente largas Los pollos hembras se llaman gallinas Y tienen crestas más pequeñas y colas más cortas Así es como los distinguimos ¡Guau! ¿Escuchaste ese sonido, Robby? ¡Ese es el canto del gallo! Los gallos hacen ruidos fuertes como este Para que los otros pollos sepan que es hora de comenzar el día ¡Como un reloj despertador! ¡Ese es un buen canto, Robby! ¡Eres como un gallo! ¿Sabes lo que esta gallina está haciendo? Ella ha puesto huevos y está sentada sobre ellos ¡Y mira lo que sale de los huevos! ¡Un pequeño polluelo! Cuando los polluelos salen de los huevos, se llama eclosión A pesar de que los pollitos han eclosionado, disfrutan quedándose debajo de su mamá ¡Ahí es cómodo y acogedor! No creo que haya sitio para ti debajo de esta gallina, Robby ¡Lo siento! Y cuando crecen un poco, los polluelos siguen a su mamá a donde quiera que vaya ¿Sabes a dónde van ahora? ¡A almorzar! Su comida favorita son las semillas Las semillas son para los pollos, Robby Los pollos no tienen manos como nosotros, así que usan sus fuertes picos para comer ¡Robby, tú no tienes pico! Todos los pollos están cubiertos de plumas, Robby Y vienen en muchos colores diferentes, como marrón, blanco y negro Las plumas protegen a los pollos y los mantienen calientes Eso es, Robby, como un sombrero de lana Está bien, Robby Los gallos solo están jugando Pero no te interpongas en su camino, sus picos son afilados ¿Quieres jugar un rato más con los pollos, Robby? ¡Bien! Puedes jugar por unos minutos más ¡Mira! ¡Alguien acaba de trepar al árbol! ¿Sabes quién fue? ¡Ese es un mono, Robby! ¡Míralo cómo sube! ¡Tú puedes volar, Robby! ¡No necesitas trepar como los monos! Los monos vienen en diferentes colores y tamaños Algunos monos son marrones, algunos son blancos y negros y otros tienen cabezas rojas ¡Mira este! Los monos se parecen mucho a nosotros Tienen ojos, boca y una linda naricita Pueden sostener su comida como nosotros e incluso ponerse de pie ¡No creo que quieras comer eso, Robby! Los monos también adoran la fruta A los monos también les encanta comer hojas y vainas que caen de los árboles Y los monos tienen algo que nosotros no ¡Eso es! ¡Una cola! La cola les ayuda a equilibrarse y trepar a los árboles ¡Ja ja ja! ¡Deberías practicar, Robby! Son realmente expertos cuando se trata de trepar Incluso los monos bebés pueden trepar realmente muy bien ¡Mira, Robby! A estos pequeñitos les encanta jugar, como en el Kinder ¿Quieres jugar también, Robby? Tal vez en otro momento Al igual que nosotros, a los monos les encanta estar con sus familias Juntos juegan, se relajan, comen y se divierten mucho ¡Mira este mono bebé! ¡Es tan pequeño! Simplemente ama estar cerca de su mamá, donde se siente seguro Parece divertido, ¿verdad? ¿Ves el pelo que tiene este mono en su cuerpo? ¡Es pelaje! Todos los monos lo tienen Los mantiene calientes y los protege igual que la ropa ¿Qué hay de la limpieza? Se limpian unos a otros y sacan toda la suciedad del pelaje ¡Así! A los monos les encanta tener compañía Es por eso que todos comen al mismo tiempo Será mejor que te apures, Robby, si quieres alcanzar a los monos ¡Adiós, adiós, Robby! ¡Te veo pronto! ¡Adiós, Robby! ¡Adiós, adiós, al mismo tiempo! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! Miren todo, ¡es Robby! ¿Estás en el océano, Robby? ¡Sí! . Toda esta agua se llama océano Miren todo, ¡es Robby! ¿Quieres ver algo realmente increíble? Estas hermosas criaturas se llaman peces. Tienen tantos colores, tamaños y formas diferentes. Estos son peces. Y este es un pez. ¡Incluso estos son peces! ¡Sí! ¡Los peces son geniales, Robby! ¡Mira! ¡Hay muchos peces! Se llaman cardume o banco de peces a un grupo de peces que nadan juntos. ¡Miren ese pez grande, pequeños amigos! ¡Es un pez león, Robby! Un pez tiene dos ojos, como nosotros. ¡Cuenten conmigo! ¡Uno y dos! ¡Y mira! ¡Ese pez también tiene boca! Los peces comen todo tipo de cosas, Robby. A este le gusta comer rocas para el desayuno. ¡Sí, rocas! Pero tú y yo nos quedaremos con el cereal y la fruta para nuestro desayuno. ¿Y sabes cómo respiran los peces? ¡Vamos a preguntar! Disculpe, señor pez. ¿Puede mostrarme cómo respira bajo el agua? Los peces tienen branquias que los ayudan a respirar. ¡Echa un vistazo! ¡Oh, olvidé decirte algo súper genial sobre el pez! ¿Ves cómo este pez se mueve tan suavemente a través del agua? Eso es porque los peces tienen aletas y colas para ayudarlos a nadar rápido. ¿Quieres echar de una carrera con el pez, Robby? ¡Bien! ¡Vámonos! En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Y arrancan! Y aquí está el señor pez por nariz, agallas y cola. ¡Buen intento, Robby! ¿Estás cansado por la carrera, Robby? No eres el único soñoliento en este océano. ¡Echa un vistazo! ¿Ves? Aunque tienen los ojos abiertos, en realidad están durmiendo. Así es como duermen los peces. Creo que es hora de ir a la cama también, Robby. Dale las buenas noches a todos nuestros nuevos amigos peces. ¿Quién es el más bonito? Es Robby el robot. Con animales quiere estar. Y con todos va a jugar. En tierra y mar, en desiertos, en árbol trepar. ¿Quién quiere celebrar con Robby? ¡Yo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Robby! R.O.P. y Robby. Los animales aman a Robby. R.O.P. y Robby. Los animales aman a Robby. R.O.P. y Robby. ¡Mis amigos animales con Robby! ¿Quieres jugar también, Robby? ¡Bien! Porque estos son amigos graciosos, peludos, a los que les encanta jugar. ¡Se llaman zorros! ¡Hora del examen, Robby! ¿Podrías decirme a qué otros animales se parecen los zorros? ¡Eso es, Robby! Los zorros se parecen a los perros porque los perros y los zorros son de la misma familia. ¡Sí, Robby! ¡Como primos! Los zorros aman a la familia. Viven junto con su familia. Así que pueden cuidárselos unos a los otros. Al igual que nosotros, los zorros tienen mamás que cuidan de sus bebés. Y cuando los zorros bebés hacen un desastre, mamá zorro debe mantenerlos limpios. ¡Buen apetito, zorro! ¿Ves la nariz de este zorro, Robby? Es larga y puntiaguda para ayudarle al zorro a olfatear la comida. Veo que tienes hambre también, Robby. Pero no creo que quieras comer lo que el zorro está comiendo, Robby. Los zorros tienen orejas grandes. Esas grandes orejas les ayudan a escuchar pequeños ruidos desde muy lejos. ¿Oyes algo muy a lo lejos, Robby? Entonces vamos a echarle un vistazo. ¡Qué buenas orejas, Robby! Escuchaste a los zorros cavando en el suelo. ¡Y oye! ¡Mira a este zorro saltando! ¿A dónde fue? Se fue a su madriguera. A veces sus madrigueras están en lo alto, por arriba del suelo. Las madrigueras son como casas. Es donde los zorros guardan su comida, duermen y pasan el rato con sus familias. Menos mal que trajiste una linterna, Robby. Los zorros adoran la noche. Es cuando salen y juegan. Y comer de sus mamás. ¡Sí! Y descansan principalmente durante el día. Deja que te enseñe. ¡Guarda silencio, Robby! Después de una larga noche jugando con sus familias y buscando comida, estos zorros están tomando una buena siesta. ¡Robby! ¡Él está durmiendo! ¿Cuándo se despertarán los zorros para poder jugar con ellos nuevamente? ¡Ven conmigo! ¡Ahí va, Robby! Algunos amigos peludos y astutos listos para jugar contigo. ¡Diviértete jugando, Robby! ¡Hasta la próxima! ¡Oye, Robby! ¡Esta gran criatura se llama león! Los leones son grandes felinos. ¡Muy grandes! Y aquí hay otro gran felino. Pero este gran felino se llama Leona. Es una niña león. Se parecen, pero hay algunas cosas que los hacen diferentes. ¡Mira el pelaje de los leones! El león tiene un hermoso pelaje alrededor de su cabeza llamado melena. La leona no tiene esa melena. Y el león también es más grande que la leona. Estos pequeños leones parecen gatitos, pero se llaman cachorros. Y viven con sus madres. Las leonas cuidan a sus cachorros todo el día. Creo que el cachorro está buscando a su mamá. ¿Puedes ayudarlo, Robby? ¡Encontramos a la mamá! ¡Qué familia tan feliz! Como los gatitos, a los cachorros les encanta jugar juntos. Y a veces meterse en problemas. ¡Cuidado, Robby! Eso estuvo cerca. ¿Puedes adivinar qué hacen los leones, Robby? ¡Están lamiéndose a sí mismos! ¿Pero sabes por qué? ¡Es su hora de bañarse! Los leones no usan agua para bañarse. En cambio, se lamen para mantenerse limpios. ¡Como los grandes felinos! Los leones también se ayudan a mantenerse limpios. En el reino de león, se ayudan a mantenerse limpios. ¿Ves? ¿Pero sabes lo que a los leones les gusta hacer más? ¡Les encanta relajarse bajo el sol! ¡Parece que la leona se está cansando! ¡Ten cuidado, Robby! ¡No querrás acercarte a esos dientes! ¡Sus dientes son grandes y afilados para poder comer! ¡Pero no te preocupes! ¡Ella no come Robby's! ¡Mira estas moscas, Robby! ¡Son molestas, pero no impiden que los leones duerman! Los leones siempre encuentran una manera de descansar porque necesitan alrededor de 20 horas de sueño por día. A los leones les gusta tanto dormir que incluso trepan a un árbol para encontrar un momento tranquilo. Parece que nuestro día con los leones también te cansó, Robby. Creo que deberíamos hacer como los leones y encontrar también un momento de tranquilidad. ¡Adiós, adiós, leones! ¡Descansen un poco! ¡Los leones! Oye, Robby. ¿Estás tratando de saludar a tus nuevos amigos? Bien, déjame presentarte. Estos grandiosos animales son delfines. Buena pregunta, Robby. Los delfines parecen peces, pero no son peces. Los delfines son mamíferos. Eso significa que respiran aire como nosotros. Y cuando son bebés, beben leche de sus mamás, justo como nosotros. Eso es un espiráculo, Robby. Los delfines los tienen en la parte superior de sus cabezas. Así es como respiran. Cuando los delfines necesitan aire, salen del agua y respiran profundamente a través de sus espiráculos. Después de que el delfín respiró hondo, cerró su espiráculo y volvió a sumergirse bajo el agua. Los delfines pueden permanecer bajo el agua durante mucho tiempo, con solo una respiración. Para moverse, los delfines tienen colas planas que usan para impulsarse súper rápido a través del agua. ¿Crees que puedes mantener el ritmo, Robby? ¿Quieres saber algo realmente genial sobre los delfines? Son súper inteligentes. Son tan inteligentes que incluso tienen su propio lenguaje especial. ¡Escucha! Hablan entre sí haciendo clics y silbidos. ¿Crees que también puedas hacerlo? ¡Genial! No sabía que podías hablar idioma delfín, Robby. Los delfines también son muy amigables y les encanta pasar tiempo juntos en grupos llamados manadas. ¡Los hace muy felices! ¡Mira! ¡Están sonriendo! ¿Sabes qué más hace felices a los delfines? ¡Nadar juntos! ¡Les encanta jugar y hacer trucos! ¡Mira esto! ¿Crees que puedes saltar y girar así? ¡Vaya, Robby! ¡Estás bien! ¡A los delfines también les encanta surfear y competir entre ellos! ¿Quieres unirte a ellos, Robby? ¡Ajá! ¡Buenísimo, Robby! Bueno, te veo luego. ¡Oye, Robby! ¿Qué estás haciendo? ¡Esto es un elefante! ¡Uno de los animales más grandes del mundo! ¡Hola, Robby! ¿Cuántas patas tienen los elefantes? ¡Vamos a contar juntos! ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡Ellos usan sus patas para caminar y pararse! ¿Bailando? ¡No creo que los elefantes bailen, Robby! ¡Esa es la cabeza del elefante, Robby! Los elefantes tienen una gran cabeza con dos ojos, una boca y una nariz. ¿Dónde está la nariz del elefante por la que preguntas? Bueno, es una cosa muy, muy larga moviéndose de un lado a otro. ¡Se llama trompa! ¡Cuidado, Robby! Los elefantes utilizan sus trompas para todo. ¡Sí! ¡Casi todo lo que hacemos con nuestras manos, un elefante puede hacerlo con su trompa! Los elefantes utilizan su trompa para comer. ¿Ves cómo levanta la hierba y la pone en su boca? ¡No creo que quieras comer eso, Robby! Los elefantes también usan sus trompas para beber agua. ¿También tienes sed, Robby? ¿Por qué no tomas un sorbo? ¡Oh, parece que tienes que limpiarte! Los elefantes también usan sus trompas para bañarse. ¡Ja, ja, ja! Los elefantes también se mantienen frescos agitando sus grandes, grandes, grandes orejas hacia adelante y hacia atrás, como un gran abanico. ¡Oye, bebé elefante! ¿Te gustaría jugar con Robby? ¡Oh, él tiene que irse a casa con su mami! Los elefantes bebés viven con sus mamás en grupos grandes hasta que tienen la edad suficiente para vivir solos. Se está haciendo tarde y los elefantes tienen que dormir. Creo que es hora de ir a casa y dormir un poco también, Robby. ¡Buenas noches, elefantes! ¡Buenas noches, Robby! ¡Buenas noches, Robby! ¡Buenas noches, Robby! El árbol trepar. ¿Quién quiere celebrar con Roby? Yo, yo, yo. Vamos, vamos, Roby. R, O, P, K, Roby. Los animales aman a Roby. R, O, P, K, Roby. Los animales aman a Roby. R, O, P, K, Roby. Mis amigos animales con Roby. Oye, ¿qué fue eso? Vuela como un pájaro, pero no es un pájaro. Es colorido. ¡Es una mariposa! Las mariposas son insectos que vienen en diferentes formas, tamaños y colores. Y las mariposas tienen cuatro alas. Sí, pero son muy pequeñas, así que parece que solo tienen dos alas. Así es como vuelan de forma tan bella. ¡No necesitas alas, Roby! ¡Vuelas de maravilla sin ellas! ¿Quieres saber algo aún más increíble sobre las mariposas? Entonces prepárate para esto. No parece que sea así, pero también son mariposas. ¡Eso es! Las mariposas comienzan sus vidas como orugas, sin rastro de alas. Después de un rato, una oruga entrará en un capullo. ¿Ves? Un capullo es como una manta grande y esponjosa que ayuda a la oruga a dormir. Y no vas a creer lo que sucederá después. Cuando la oruga sale del capullo, se convierte en mariposa. Pero necesita estirar sus alas primero antes de que pueda volar. Cuando esté lista, la mariposa desplegará sus alas y volará alto por los aires. Y tanto volar hace que las mariposas tengan hambre. ¿Sabes qué les gusta comer? El néctar dulce de las flores. Vuelan de flor en flor recogiendo tanto néctar como pueden. ¿Ves esas dos cosas largas encima de su cabeza? Esas se llaman antenas. Las antenas ayudan a las mariposas a encontrar flores con néctar. Pero las mariposas no tienen boca. Entonces, ¿cómo comen el néctar? Te mostraré. Además de las antenas, la mariposa tiene este largo tubo en la cabeza que usa como un popote para absorber todo el néctar de la flor. ¡Dulce, ¿no? Creo que es hora de que las mariposas encuentren algo más de alimento. Y es hora de que volvamos a casa. ¡Dé adiós a las mariposas, Robby! ¡Adiós, mariposas! ¡Y adiós, Robby! Mi primera universidad. ¡Facidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!